El día 14 de octubre del año presente, tomé conocimiento que la esposa del doctor fiscal provincial José Domingo Pérez ocupaba un alto cargo en el gobierno actual, un cargo de confianza. Ante ello, y siendo yo coordinadora nacional anticorrupción, y tomando en consideración que el doctor a la fecha tenía dos carpetas del sistema anticorrupción, una de ellas específicamente en el caso Chincheros tenía relación con altos funcionarios del gobierno actual. A razón de ello, tomé la decisión de correrle traslado al doctor a fin de que me explicara esta situación dándole 48 horas para la respuesta, solo y exclusivamente en el tema de la esposa y el cargo de confianza que ocupa en el gobierno actual. Dadas las 48 horas, continuado el tiempo, yo he remitido un segundo documento ya el día 22 de octubre donde le doy 24 horas, pero siempre en la misma línea, en la línea del problema, del cargo de confianza de la esposa. Ahora, ha pasado el tiempo, estamos y me veo obligada de salir a estos medios para aclarar, para evitar cualquier confusión. Mi disposición es en base de la transparencia, mi disposición es en base a la prevención de cualquier riesgo que pueda tener una carpeta en el futuro. Yo no quiero que ninguna carpeta, por una situación que podrían cuestionar el buen desempeño de un fiscal, podría caerse después de muchos meses. Esta carpeta solamente en etapa preliminar tiene 36 meses, son años, horas, hombres de trabajo. No podemos someterla a ningún riesgo. No podemos someterla a ningún riesgo.